En México, el consumo de drogas ilegales ha aumentado debido a que son muy accesibles para conseguirlas y para uso personal no está penalizado ante la ley, informó José Ángel Prado García, director de operación y patronatos de centros de integración juvenil a nivel nacional. Mencionó que el año pasado, los centros de integración juvenil tuvieron un incremento de pacientes, ya que atendieron alrededor de 103 mil personas por consumo de estas sustancias ilegales. Resaltó que el 10% de la población mexicana, entre los 12 a 65 años, ha consumido una droga ilegal y de este porcentaje, el 4% ya tiene problemas relacionados por el consumo de esta sustancia. Es importante mencionar que estas drogas ocasionan problemas graves de salud mental y trastornos de ansiedad. Bueno, en el cristal tenemos problemas gravísimos, fundamentalmente de salud mental. El problema de violencia y de psicosis asociada con el consumo de cristal y otras metanfetaminas parecidas al cristal es muy frecuente. La gente deja de comer, la gente deja de dormir, la gente cae en problemas de violencia muy frecuente y problemas de desnutrición también. En el Centro de Integración Juvenil de Tuzla Gutiérrez se atienden entre 600 a mil pacientes con problemas de adicción de estas sustancias ilegales. Cabe destacar que las drogas más consumidas en el estado de Chiapas son la marihuana, cocaínas y las metanfetaminas. Por su parte, José Antonio Chiñas Baquerizo, director del Centro de Integración Juvenil de Tuzla Gutiérrez, comentó que se están impartiendo talleres y cursos hacia los jóvenes para que conozcan las consecuencias de las adicciones y aprendan habilidades para negar el consumo de estas sustancias. Y lo que queremos es llevar a cabo una serie de actividades, no nada más pláticas, sino cursos, talleres, que les permitan a los muchachos no solo conocer el problema de las adicciones, sino les permita generar los estilos de vida saludable. Son talleres que se les generan habilidades para decir no a las drogas, para poder identificar dónde hay un riesgo. Si me junto con varias personas que consumen drogas, pues obviamente ya me explicaron, ya sé que el riesgo de que yo consuma es muy alto, porque los factores están ahí presentes. Si me junto con aquellos que no, pues al menos en el tema de adicciones, pues el riesgo va a disminuir. Ese tipo de acciones, esos talleres son los que llevamos a cabo. El Centro de Integración Juvenil exhortó a todos los ciudadanos a no consumir drogas ilegales, ya que traen graves consecuencias hacia la salud. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina